¡Gabino Barrera gritaba, ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Emiliano Zapata, un hombre sin miedo, personaje histórico de la revolución, en su honor el nombre del ranchito que llevo, bien grabado en mi corazón, nunca voy a olvidarme del rancho, San Juditas me guía en este camino, entre espuelas, pretales y zones, él ya bien sabe cuál es mi destino, si muero es contento escuchando canciones, montarle a los toros en cada ruedo, vicio que llevo arraigado en los huesos, arriesgando mi vida, ¡No tengo miedo! ¡Soy de la cuadrilla de los traviesos! ¡Los traviesos imparables! Eduardo Álvarez, su capitán, y lo conocen como el venadillo, allá pa'l norte se fue a trabajar, ha sido inquieto desde chiquillo. No es necesaria la fama, pa' decir que soy bueno, ni ese requisito ser grande, pa' poder superarse, es necesario ser humilde y sereno, y tenerlos bien puestos, pa' nunca rajarse. ¡Los traviesos imparables! ¡De Zapata, Michoacán, los traviesos imparables! ¡Que se afilen las espuelas! ¡Que se amarren los pretales! ¡Que se pongan las corneras! ¡Ya llegaron imparables! ¡Que se empiece la emoción! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Se acelere el corazón! ¡Ya llegaron los traviesos! ¡Los traviesos imparables! ¡Del venadillo de Zapata! ¡Los traviesos imparables! ¡Los traviesos imparables!